El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha asistido al minuto de silencio que se ha guardado ante las instalaciones del Servicio de Salvamento y Emergencias, en recuerdo por el bombero vetense fallecido en las labores de extinción de un fuego. Junto al presidente se encontraba el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Bachuel, y el jefe accidental del cuerpo, Miguel Ángel Ríos. El bombero, Eloy Alonso, de 56 años, perdió la vida atrapado en un edificio incendiado de la céntrica calle Uría, en Oviedo, cuando se desplomó. El mismo presidente Vivas ha enviado un mensaje de condolencia en nombre de todos los ceutíes al alcalde de Oviedo, Wenceslao López.